Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús Y cuantos creen que Dios le ha sanado día, gloria a Dios Ahora en el nombre del Señor Jesús le invito a buscar su dolencia y enfermedad Y si usted ya recibió un milagro de parte de Dios, puede acercarse para contar su milagro, amén Si acerca la primera persona, vamos a conversar, ¿cuál es su nombre? Le bendiga, Marina Santisteban Cuenta el milagro que acaba de recibir hoy día, lunes 26 de agosto de este año 2024 en el culto de doctrina ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hace una semana que mi niño, que tiene 8 años, se golpeó en la parte de atrás y se le hizo una bola Y yo lo sobaba, no le bajaba nada Después yo dije, Señor, voy a hacer dos días de ayuno y con agüito orada y prometí dar mi testimonio Para que el nombre del Señor sea glorificado Y ya mi niño a la semana le desapareció Su niño se cayó y al golpearse en sus espaldas le sanió como un bulto Y usted prometió ayunar y dar su testimonio Y ahorita su niño ya está sano Ya, ya no lo tiene, se le ha desaparecido Ya no hay el bulto Ya no Desapareció ¿Y qué pasó? El Señor Jesús lo ha sanado El Señor Jesús le sanó en la iglesia pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio A ver, vamos a seguir conversando con las personas que se han sanado ¿Su nombre? Jenny Cuenta el milagro que recibe hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 En el culto de doctrina en la iglesia pentecostal a cosecha ¿De qué le sanó el Señor Jesús? No, el testimonio es de mi niña Mi niña no podía hacer sus necesidades Ya era como dos semanas Y a mí realmente me desesperaba Pero yo puse mi confianza en el Señor Hice mi voto Prometí dar mi testimonio Y ahorita ya está bien, mi hija Y gracias a Dios Su niña estaba estreñida Y usted confió en Dios Y Dios la sanó Dios la sanó ¿Milagro de Dios? Milagro de Dios ¿En qué iglesia le sanó el Señor Jesús? Iglesia pentecostal a cosecha En la iglesia pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio Para la gloria del Señor Jesús Así oyente en la radio La gente testifica que llega a la iglesia pentecostal a cosecha ¿Su nombre? María Angelita Cuenta el milagro que recibe hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 Yo ayer caí con dolor de cintura Que me dolía bastante No podía ir ni moverme Parece que alguien me lo hizo así Como que me vino viendo la cintura No podía ir ni hacer nada Pero ahorita también congregó en la iglesia a la cosecha En Tucumán Y llegué con la cintura que no lo podía casi mover Este caminar me dolía bastante Se va a venir con dolor de cintura Que no podía ni sentarse Fuerte dolor Y ahora Y ahorita ya no, ya no siento dolor Desapareció el dolor Desapareció el dolor Aleluya Más contentos los aplausos para Jesús La gloria de Dios en la iglesia pentecostal a cosecha Gloria al Señor Así oyente en la radio Le invito a usted y su familia Este día miércoles todos a buscar a Dios En la iglesia pentecostal a cosecha En Chosica del Norte Distrito de la Victoria Altura del Paradero Morante A partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde Venga a buscar a Dios Que la bendición de Dios le espere En la iglesia pentecostal a cosecha Su nombre María Cuente el milagro que recibe hoy día El lunes 26 de agosto de este año 2024 ¿De qué le sanó el Señor Jesús? A mi niño Él hace dos meses Cuando se quedaba dormido Se despertaba gritando, llorando Y gritaba duro Entonces lo oraba Le pedí ayuda a mi suegra Lo orábamos Y cuando él se le pasaba No se acordaba Y después hice mi voto De 50 soles Hice mi ayuno Y prometí ayunar el mes de julio Ayuné todo el mes Y mi niño ya no le daba Yo iba a dar mi testimonio Ya di mi voto Y ya mi niño ya no se despierta Su niño antes se acostaba Y se levantaba asustado Y comenzaba a gritar Y no se acordaba de lo que pasaba Y de usted que puso su confianza en Dios En la iglesia Pentecostal a cosecha Y su niño ya duerme normal Ya no se asusta No, ya no duerme ¿Quién le libertó a su niño? Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal a cosecha En la iglesia Pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Vamos a conversar acá Con una madre de familia Que tiene su niño Su nombre Adeline Cuenta el milagro que recibe Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha El día sábado yo me iré con mi esposo Y en la tarde me dio un dolor de estómago Que ya no soportaba No podía ni respirar Y yo ayer sentí dar mi testimonio Pero no lo di Y en la tarde me volvió de nuevo El dolor que sentí Que ya me iba a morir Porque no soportaba el dolor Y mi esposo me estuvo orando Y cuando él me estuvo orando Yo le pedí misericordia Yo le digo Dios perdona Y yo prometí dar mi testimonio El día de hoy Y cuando dije que iba a dar mi testimonio En ese momento El dolor desapareció ¿Y ahora está sana? Sí, gracias a Dios Ya estoy san y cura ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo ¿En la iglesia? Pentecostal a cosecha En la iglesia Pentecostal a cosecha Que Jesús le sanó Dios le bendiga por su testimonio Su nombre Antonio Cuente el milagro que recibe Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 26 de agosto del año 2024 Dolor de estómago Y vi mi voto Pero no hice testimonio Y por ahora me dio dolor Vuelta un dolor ¿Por qué ha venido con dolor de estómago? ¿Y ahorita? Ya ahorita ya no ¿No hay dolor? No ¿Y quién le sanó? El Señor Jesucristo El Señor Jesús de la iglesia Pentecostal a cosecha Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal a cosecha A esta mujer con dolor de estómago Dios le bendiga por su testimonio ¿Se sanó ella? Sí Ahora vamos a conversar ¿Cuál es su nombre? Este Alejandrina Alejandrina Si es que Aguilar ¿Qué pasaba con usted? Sufría con epilepsia Sufría con epilepsia Con epilepsia Sufría con epilepsia Y ahora ¿Cómo está su familiar? Ha venido con dolor de cabeza Y ahorita ya se siente Ya no tiene dolor Nada Ya no tiene ¿Usted ha venido con dolor de cabeza? Sí ¿Y ahorita? Ya no hay No hay dolor Usted sufría con epilepsia ¿Cuánto tiempo así De su familiar enferma? 36 años 36 años con epilepsia Hoy día viene primera vez Primera vez Primera vez vienen Y a venir con epilepsia Tenía dolor de cabeza Y después de la oración Ya no hay dolor No hay dolor 36 años se enferma así Y ahorita no hay dolor Ya no ya ¿Quién le sanó? Cristo 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 Jesús ¿Y la iglesia? Pentecostal la cosecha Jesús le sanó a esta mujer de epilepsia Hoy día lunes 26 de agosto del año 2024 36 años se enferma con dolor de cabeza Se va a sanar y curar Dios le bendiga Amén Su nombre Walter Cuenta el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha Acá yo tres días estaba con el dolor de espalda un bulto y venía a mi corazón Usted tenía dolor de espalda y un bulto Un bulto venía a mi corazón Como un bulto a su corazón Y ahora Calaba para acá como punzada de mi espalda De su espalda pasaba a su corazón y tenía un bulto Tenía un bulto en la espalda Un bulto Un bulto en la espalda Y ahora No respondía Y ahora después de la oración estoy bien Ya no me Ya no ¿Y el bulto? Ya no hay ¿No hay? No hay ¿Desapareció? Desapareció Desapareció el bulto que tenía esta mujer en su espalda Que alegría Gloria a Jesús Gloria al Señor ¿Cuánto tiempo, señora, así, con ese bulto en su espalda? Tres días Tres días De noche a la mañana apareció con ese bulto en su espalda Y hoy día, lunes 26 de agosto del año 2024 En el culto de doctrina Ya no hay bulto No hay el bulto Está sana y curada Sana y curada Contenta con el milagro Contenta con la pentecnia, está en la cosecha Jesús les andó a la iglesia a pentecnia, está en la cosecha Confirme su nombre Mi nombre es Walter Walter Y Dios le venía, damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Su nombre Leslie Cuenta el milagro que recibe llegando a la iglesia a pentecnia, está en la cosecha Ahora, casi a las tres de la mañana, mi hijito le empezó náuseas Yo tengo un negocio pequeño con mi mamá Vendo comida y en la noche he estado comiendo Yo digo, de repente le echo más Pero de ahí a la mañana, mi hermana ya para irse al colegio Me levanté tarde Y era para venir temprano y me levanté tarde Venía casi a las seis de allá Ya queremos saber, su niño amaneció así enfermo, con vómitos ¿Y ahora? En el carro igual y pidiéndole en el carro, digo, Dios mío Yo sé que he hecho una falta de no levantarme temprano Pero quiero que mi hijo se sane Así lo atrevió su niño ¿Y ahorita cómo está? Llegando nomás, quería su avena, le he dado Yo digo, de repente va a vomitar Pero no, nada ya Solamente entrando por la puerta, quedó sano ¿Contenta con el milagro? Sí ¿Y quién le sanó a su niño? Cristo Jesús ¿En la iglesia? Pentecostal a cosecha Jesús le sanó a su niño de esta madre de familia En la iglesia Pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio ¿Su nombre? Erick Puente el milagro que recibo hoy día, lunes 26 de agosto de este año 2024 ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Yo estaba con una tembladera de cuerpo Todito, demasiado Y a partir de la una de la tarde me daba frío Usted ha venido con tembladera en su cuerpo y escalofrío Y ahorita, después de las oraciones que han orado por usted, ¿cómo está? Ya no tengo nada No hay nada ¿Desapareció la enfermedad? Desapareció ¿Quién le sanó a usted? Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal a cosecha En la iglesia Pentecostal a cosecha Dios sanó a esta joven de malestar de cuerpo Se va san y curada para la gloria y honra del Señor Jesús Oye en la radio, este día miércoles Le invitamos a usted y su familia Este día miércoles, grande campaña en ayuno y oración Guerra contra todas las brujerías Hechas y serias, macumberías y enfermedades incurables A partir de las 7 de la mañana y una de la tarde Estamos con nuestra sede nacional De la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Qué es el gusto de este año 2024? No tengo Ni dolor de estómago ¿Y quién le sanó? Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal a cosecha Jesús le sanó en la iglesia Pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio Dios le bendiga Su nombre Milagro Justo de Olisa Cuenta el milagro que recibe hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 En el culto de doctrina ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Me quemaba el día sábado todo mi cuerpo como si fuera candela No me explicaba por qué Pero siempre me pongo a orar en mi virbia Y me quita un poco Pero cuando mi tía me lo llamé para venir a la iglesia Me quemaba y me quemaba el cuerpo Hasta ahorita no está muy bien Pero gracias a Dios Dios me sanó Porque ahora ya no tengo que me quema la espalda Usted vino con quemazón en su cuerpo Y aún cuando estaba viniendo igualito Y ahorita llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha En orado por usted ya está sana Sí, ya estoy sana Milagro de Dios Sí, milagro de Dios Jesús me sanó Jesús le sanó en qué iglesia Vente a la cosecha Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal a cosecha Así oyente en la radio la gente testifica Que viene a la iglesia Pentecostal a cosecha Recibe milagro de parte de Dios Su nombre Del Chora Cuenta el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Ayer enfermé pastor a partir del 10 de la mañana Y me oraron, me sané Y así he venido con dolencias todavía Pero gracias a Dios ahorita ya no tengo ninguna dolencia Ya ha venido con dolencias en su cuerpo Y después que han orado por usted ¿Ya no hay dolencias? Ya no, ya no tengo nada Me dolía la cintura, la barriga Cada rato me estaba llevando al baño Le dolía su barriga y su cintura Y ahorita ya está sana Sí, ya no me duele nada ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo ¿Y en qué iglesia le sanó el Señor Jesús? Iglesia Pentecostal a cosecha En la iglesia Pentecostal a cosecha Jesús sanó a esta mujer Con dolor de su estómago y dolor de cintura Se va sana y curada Su nombre María Angelita Señor Santisteba Cuenta el milagro que recibo hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 Yo voy a dar tres testimonios de mí y de mis dos hijas Esto el Señor yo me sanó de un tumor en mi seno Tenía un tumor en mi seno Usted tenía un tumor en su seno Y llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Qué pasó? Dios me sanó Yo ayuné, hice un boto Y Dios me operó El Señor le sanó de ese tumor en su seno Ya no hay tumor Ya no hay Milagro de Dios Sí Milagro de Dios que recibe la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy en día esta mujer vino con un tumor en su seno Ahora está sana y curada de parte de Dios ¿Qué más dice? Voy a dar mi testimonio de mi niña que en el mes de ayuno le pegó náusea, diarrea y no comía En el mes de ayuno el diablo le enfermó a su niña con vómitos y diarrea Yo orando a Dios y pidiéndole que me lo sane, Dios lo sanó Orando a Dios y Dios le sanó Ya está sana su niña ¿Contenta con el milagro? Sí También mi otra hija que esto, vía una sombra mala antes de ayer En su cama estaba acostada y se levantaba esto así desesperada que ¿Su niña vía una sombra mala cuando se iba a acostar a su cama? Y ahí lo vía un hombre de negro Dice el diablo que venía a hurtar, matar y destruir ¿Y qué pasó? Y yo orando ahí con mi papá, esto que es miembro de la iglesia Le oramos y Dios lo libertó Usted tiene un familiar miembro de la iglesia, se pusieron a orar y Cristo libertó a su niña Desde aquel momento que oraron ya se siente libre ¿Y quién libertó a su niña? El Señor Jesús En la iglesia Pentecostal a cosecha En la iglesia Pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio para la gloria del Señor Jesús Milaros sanidad se acontecen hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 En el culto de doctrina en la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Su nombre? Lorenzo Cuenta el milagro que recibe hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Voy a dar mi testimonio del día de ayer por la tarde, 6 de la tarde Sufrí un desvanecimiento de mi cuerpo, hasta desmayarme, no podía, no tenía estabilidad para caminar, para pararme Pero gracias a Dios llamé a los de mi casa, somos cuatro Nos juntamos y oramos, yo no quise tomar medicamentos, nada Solamente con una oración que me hicieron Yo lo levanté Me quedé dormido unos minutos, no me acuerdo cuántos minutos Pero me levanté de la cama, me paré y caminé y corrí Y normal Sano y curado Sano y curado Milagro de Dios Milagro de Dios Milagro de Dios que recibe la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy en la radio este hombre estaba en su casa y de noche a la mesa se desvaneció Unos familiares eran por él Y después cuando él se levanta, se levantó a caminar sano y curado Contento con el milagro Contento con el milagro ¿Quién le sanó a usted? Cristo Jesús ¿La iglesia? Pentecostal a cosecha Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio Que sanó, su nombre Julio Alberto Cuente el milagro que recibe hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 Siervo, una serie de hechos han venido sucediéndome unos días atrás He tenido sueños y entonces por esos sueños motivado Ya queremos saber, ¿ha venido enfermo usted? Así es ¿Quién le dolió a usted? Mi corazón ¿Y ahorita? Tengo uno nuevo ¿Ya no hay dolor? No lo tengo Ya no hay dolor ¿Y quién le sanó? Cristo Jesús La iglesia Pentecostal a cosecha Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal a cosecha Este hombre dolor de corazón Se va a san y curar de parte de Dios Su nombre Jaime Cuente el milagro que recibe hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 ¿De qué le sanó el Señor Jesús? He venido con ardencias a los pulmones Pero con la oración estoy sano Usted ha venido con ardencias a sus pulmones Y en momento de la oración queda sano Queda sano ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo ¿Y en la iglesia? Pentecostal a cosecha Jesús le sanó a este hermano de la red de sus pulmones en la iglesia Pentecostal a cosecha ¡Qué alegría! Su nombre Jaime López Cuente el milagro que recibe hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Estuve con dolor aquí en mi estómago primero Estuve veniendo a la iglesia Pero de aquí me iba sano De este dolor del estómago Dime pasaba acá arriba De venir a volver de nuevo Venía a venir He hecho otro voto y ya me sanó de acá Y ahora Sí, a mi corazón volvió ese dolor Y de ahí he vuelto acá A mi garganta La enfermedad caminaba Y ahorita han orado por usted ¿Cómo se siente ahora? Ahorita ya estoy sano Ya no hay dolor Desapareció el dolor ¿Y quién le sanó? Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal a cosecha Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal a cosecha Ollente de la radio Todo esto y mucho más acontece En la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 A todos los oyentes Les invitamos de aquí presentes Para este día miércoles A la campaña en ayuno y oración Guerra contra todas las brujerías Hechicharías, macumberías Y enfermedades incurables A partir de las 7 de la mañana Y una de la tarde Venga amigo católico Libre pensador Cristo le ama Venga también a recibir La bendición de Dios En la iglesia Pentecostal a cosecha Estamos ubicados con nuestra sede nacional Anote oyente Anote la dirección Estamos en Chosica del Norte Distrito de la Victoria A la altura del paradero morante Carretera que viene de Chiclayo hacia Reque Le recalco la dirección de la iglesia Estamos en Chosica del Norte Agarre lápiz y papel Y anote la dirección para que no se confunda Estamos en Chosica del Norte Distrito de la Victoria A la altura del paradero morante Carretera que viene de Chiclayo hacia Reque Este día miércoles Queda invitado usted y su familia A partir de las 7 de la mañana Y una de la tarde La entrada libre para todos Aplauso para el Señor Jesús